También en San Juan Más bonitas que cualquiera Yo recuerdo los domingos como se me va a olvidar En esa plaza bonita tiene la gente a pasear Y como se hace costumbre Se van a la catedral Cuando hay baile y se diga Baja gente de donde quiera Santo niño y la barranca El sacate en la escalera Vienen muchachas bonitas De las rancherías de afuera Hay gente del otro lado Y que regresa a su tierra Viene a ver a su familia Con sus trocas extranjeras Y hacen rechinar las llantas Corriendo en la carretera Hay San Juan de Guadalupe Con sus hombres valedores Recuerdos del Cerro Prieto Y San José de Barrones Como olvidarme del pago Pueblito de mis amores También en San Juan de San Juan de San Juan Gracias por ver el video.